¡Corro! Tranquilo, tranquilo, que soy famoso, que soy famoso Ay, perdona, ¿te puedes hacer una foto conmigo, por favor? Claro, sí Muchísimas gracias, Berto, hasta luego No, soy Goyo Jiménez, Goyo Jiménez, de los americanos En realidad, solo somos famosos para la gente que nos conoce La Lachús, desde el salón de su casa, fue haciendo amigos hasta convertirse en la famosa favorita de cientos de miles de personas Hace exactamente un año que dejé la recepción para dedicarme a esto, a la falándula de este tipo Entonces, tú estás en una recepción, de repente viene la pandemia Esto me interesa, viene la pandemia, te aburres y empiezas a hacer vida Yo siempre soy una persona que se ha aburrido muchísimo y le he dado por la tontuna Pero lo que pasa es que no tenía la repercusión y el hecho de que la gente luego, en casa, estuviésemos simplemente esperando a llegar a las 8 para el aplausito Mientras tanto, a lo mejor veían mis cosejas que yo estaba en casa, que si yo voy a hacer croquetas como algo muy natural y muy... Sobre todo decían que parece que estoy viendo a mi prima o a mi amiga, ¿sabes? Que no es nada como muy editado ni muy preparado Ya terminamos, chicos No se pongáis nerviosos, ¿eh? Yo no voy a decir eso de parte 2 A ver... ¡Uuuh! Duro de semana, ya te digo, la mejor compra de mi vida. O sea, ¡guau! Mira, pues yo creo que si me dijese, ¿no? Oye, una palabra para representar tu humor, lo que sea, sería bazar. Bazar, qué bonito. Me gusta. Humor de bazar. Sí. Me gusta, la voy a tinta. Humor de bazar. Es un humor, podemos deducir, costumbrista, además. Estoy viendo la camiseta y ya esto me da claves. Estos son compañeros, ¿no? Compañeros. Esto es una referencia por Millennial. Yo llevo la bandera Millennial donde sea. Y muy costumbrista, efectivamente. A mí me gusta mucho, pues esto, el barrio, la gente. ¿Qué haces? Y dice mamá que ponga en la mesa. ¿Qué haces, friki? ¿Cuándo te das cuenta de que lo estás petando? Que esos vídeos que estás haciendo de tolay hogareño empiezan a gustarle a la gente mucho. A ver, lo bueno de las redes es que el feedback es inmediato. Cuando lo subes a las redes se empieza a hacer viral y lo ves y pues mola. No sé, a mí es que me resulta muy fácil hacerlo. El like, la sensación del like. Me gusta cuando te dicen cosas chachis, en plan, pues eso, en plan, oye tía, qué guay, o sobre todo me representa, ¿no? Cuando te dicen eso de me representas, que al final es un... Porque muchas veces ya te digo que nos creemos, las personas que hacemos comedia, como que somos seres de luz o estoy haciendo algo inaudito. Y a todo el mundo nos pasa exactamente igual. A ti te va a pasar cuando haces un monólogo que la gente se siente representada, sobre todo los americanos, están todos en su casa de Wisconsin, en plan, sí soy, lo que dice él, sí lo digo. Vienen americanos y dicen, ¿de verdad nos veis así? Digo, no lo sé, ¿de verdad nos veis vosotros con una montera de torero a todos? Llevando una paellera, así, ¿no? Claro, es que depende, ¿no? Tú basas en esa cultura millennial de los noventa, tu humor, y llegas y la gente lo agradece muy bien, te pide fotos por la calle, ¿te pide fotos? Pues con la mascarilla, la verdad, que no me piden muchas fotos. Y yo a lo mejor es que también pasan de mi ojete un poco, pero bueno, pasa nada. Ahí, por ejemplo, me gusta mucho cuando estoy en el súper comprando, y viene alguien como muy, ay, perdona, eres la Lachuz, tal, y yo estoy a lo mejor ahí viendo, yo que sé, Tampax o lo que sea, ¿no? Como muy, sí soy, ¿sabes? Así que me quedo, ay, sí, sí. Y es una situación un poco extraña a veces, pero mola, es guay. ¿Tienes haters? Pues un poco cada vez, yo creo que cuando vas subiendo en redes, ¿no? Cada vez no puedes gustarle a todo el mundo, es una cosa que... Porque siempre hay un idiota o dos. Estoy aprendiendo a lidiar con esa sensación. Pero no es porque no me guste gustar a todo el mundo, es porque al final no llegas a entender por qué la gente dedica su tiempo a decir, a insultar, ¿no? Porque a mí me pasa que no me gusta algo, y a lo mejor lo comento en mi casa con mi novio y con el robot Emilio que le tengo ahí, o... El robot Emilio, perdona, Clara, ¿se he terminado? Te buscaré, bandido, te atraparé, maldito... Bueno, el robot Emilio era un robot de los 90, que todos los niños de los 90 queríamos, pedíamos a los reyes magos, costaba 10.000 pesetas, sin pilas incluidas, y por todo el dato, y porque luego tenía 50.000 pilas metidas ahí dentro, la gorda, entonces yo recuerdo que todos los niños de los 90 lo pedíamos, pero se perdían, no podían, los reyes magos no lo pedían. Entonces, en un vídeo que yo creo que fue un poco el precursor de empezar a hacerme un poco más viral, fue que había un vídeo que un chaval me decía, oye, ¿os gustan los chicos que no tienen sentimientos? Así como un chavalín, y dije, no, nos gusta el robot Emilio, que era una tontería de vídeo, ahora que lo digo, pero funcionó. Y entonces el robot Emilio ya me lo regalaron, y a mí ya la gente se cree que es mi novio y todo. Preguntas de chicos para chicas. A ver, dime. Parte 17. Querubín. Vale, esta es una pregunta, que me llevo haciendo mucho tiempo. Sí. ¿A las chicas, ¿os gustan los chicos que muestran sus sentimientos? No, no. ¿O os gustan los chicos que se hacen los sentimientos? Nos gusta el robot Emilio. Yo veo un punto, yo creo que al final los roboces... Los roboces, me encanta ese plural. Los roboces, no parece que te haya puesto de cómicos, ¿cómo lo ves? Yo, a mí, yo ya estoy acabando mi carrera, entonces no me he preocupado. Bueno, que va a acabar tu carrera, que estás en la flor. Yo en la flor, en la flor marchita, estoy en la... Merdo capullo soy yo, he hecho una flor. Por cierto, ¿quiénes son tus referentes en comedia? Soy manchega, mis referentes del principio de los tiempos eran, por ejemplo, Laura Chanante, Muchacha Danui, me acuerdo que tú ya cuando te vi empezar a ver a ti también, tú ya eres referente, eres leyenda. Sí. Era muy, muy, muy fan de tú. O sea, cuando hiciste lo de los americanos, a mí me parecía algo, me hacía mucha risa. Me gusta que me hagas la referencia de los americanos. Tú, ¿cómo ves tu carrera internacional? Espera, te lo pregunto en inglés. ¿Can I ask you in English? Bueno, I don't understand. Pero vamos, tú has hecho vídeos de tutoriales de... Sí, ¿de qué? ¿De inglés? Bueno, como tú veas. ¿Hobby, you? ¿Brag and you? Dance. Oh, yes. ¿Y music band? ¿Charles and you? ¿Y you? ¿Al clip of music? I'm good. Excelente. ¿Y Netflix, ¿Séria? ¿Lost and you? ¿El Señor de los Cielos? Oh, yes. ¿Y book? ¿And Harry Potter or Ford? ¿And you? ¿And you? Percy Jackson. Good, good. Excelente. ¿Te imaginas, por ejemplo, saliendo en películas americanas? ¿No eres capaz de...? ¿Cómo lo verías eso? Pues a mí me encantaría siempre hacer algo así como muy mundo quarterback en plan animadora, no sé qué. Sería muy guay, ¿no? Estoy nervioso. Esta noche es el último partido de la temporada de Leila. Pero Tom, no puedes jugar contra esos cerdos de Shelbyville. ¿Qué no puedo jugar? ¿Qué sabrá ese médico de lo que es una lesión de rodilla? Además, también le dijo a mi padre que se quedaría ciego. ¿Y qué pasó? Porque no vio venir ese tractor. ¿Sabes que un golpe más y te quedarás cojo forever? Hay otra forma de quedarse cojo que no sea forever. Pero Tom, ellos son más rápidos. ¿Y? ¿Y más fuertes? ¿Y? ¿Y más guapos? ¿Y? ¿Y más ricos? ¿Y? ¿Y que tú tienes 50 años y se ha repetido 32 veces? Es que me tienen manía los profesores. Manía, dices. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo edito y lo subo con el móvil a Twenty, ¿no?